Música Y los cuán grandes, cuán grandes eres tú Se escuchan los cielos, cierran la tierra, cuán grandes eres tú Y respondemos a tu amor, paz se levanta, falta y caer al oír tu amor Y respondemos a tu amor, Dios cuán grandes, cuán grandes eres tú Y los cuán grandes, cuán grandes eres tú Se escuchan los cielos, cierran la tierra, cuán grandes eres tú Y respondemos a tu amor, paz se levanta, tanta y caer al oír tu amor Y respondemos a tu amor, Dios cuán grandes, cuán grandes eres tú Y respondemos a tu amor, paz se levanta, tanta y caer al oír tu amor Aleluya, aleluya, aleluya 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 ¡Gracias! 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 Amén. 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 Exaltamos. Oh, mi amor. Exaltamos. Exaltamos. Oh, mi amor. Exaltamos. 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 Amén. Y exotic. Tú eres tímulo de adorar. Tú eres tímulo de adorar. Todo viene de ti y todo es por ti. Tú me dices gloria. Tú eres tímulo de adorar. Tú eres tímulo. Tú eres tímulo de adorar. Tú eres tímulo de adorar. Todo viene de ti y todo es por ti. Tú mereces gloria. Tú eres tímulo de adorar. Tú eres tímulo de adorar. Tú eres tímulo de adorar. Tú eres tímulo de adorar.